Ahorita es a medio día, pero vinimos a checar las borregas porque ayer hizo mucha calor y no siempre todo es bonito, todas son de azúcar. Ayer no vinimos hasta en la tarde y desgraciadamente una de las borregas, una de las grandotas se acostó ahí en medio de esos dos palos y ya no se pudo levantar, hasta en la noche vinimos y pues estaba, desgraciadamente estaba muerta ya del sol. Estaba grande la borrega, entonces ahora pues vamos a tener que venir dos veces en el día porque hace mucha, mucha calor y pues de repente les puede pasar un accidente o algo y pues venimos hasta en la tarde y pues eso también les hace. Como ahorita el perro las tenía encerradas, unas están afuera pero otras están adentro a causa de este perrito que no, es muy celoso, no las deja que se salgan. Camírale. Checar que todas estén bien, que todo esté bien. Checar que todas estén bien, que todo esté bien, que todo esté bien. Oh, se están sisteando de abajo, ay me asusté. Bueno, lo bueno que están bien, porque sí, grande que estaba la borregota, bien bonita. Y eso fue yo creo lo que le causó también que, pues el sol no se pudo levantar, se atoró entre los palos. Bueno, parece que todo está bien Tienen agua Vamos, antes de que se salgan al sol Porque está muy fuerte el sol Pero sí, ¿quién iba a imaginar ahí? No sé si se echó allí Ya no se pudo levantar Ahí se ve la marca donde quitamos ese palo Ahí en mero medio estaba Se asolió ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Estaba atorada, no se pudo levantar Y pues Me culpo porque no vine a verlas ayer Ni modo Cosas que uno Desgraciadamente aprende Por los errores que hace No se pudo levantar 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 No se pudo levantar